Hola a todos y bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con la información El técnico de la selección peruana Ricardo Gareca anunció este miércoles la lista de los convocados Para los partidos de la bicolor frente a Colombia y Chile por la fecha FIFA del mes de noviembre Ricardo Gareca sorprendió dejando fuera de la convocatoria a Cristian Cueva y André Carrillo Además vuelve Pedro Aquino y Yoshimaru Tun quienes se recuperaron de sus lesiones Por otro lado Cristian Benavente, Andy Polo, Raúl Ruiz Díaz y Sergio Peña son llamados nuevamente por el Tigre Por mi parte lo único que les puedo decir es que aprovechen esta nueva oportunidad Que olviden el pasado y se enfoquen en el presente Ahora si estos son los convocados de la selección peruana Comenzamos con los arqueros Pedro Galese, Carlos Cáceda y Patricio Álvarez Defensas Luis Advíncula, Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Carlos Zambrano, Luis Sabrán, Alexander Callens, Miguel Trauco y Marco López Volantes Renato Tapia, Pedro Aquino, Christopher González, Sergio Peña, Carlos Ascues, Yoshimaru Tun, Gabriel Costa, Andy Polo, Edison Flores y Cristian Benavente Delanteros Paolo Guerrero y Raúl Ruiz Díaz A continuación datos y estadísticas de algunos jugadores convocados de la selección peruana Comenzamos con Sergio Peña Ha jugado 9 partidos Dos de ellos fue de titular Sumando un total de 213 minutos Ganando 4, empatando 3 y perdiendo 2 Por ahora no tiene goles ni tampoco asistencias Ha disputado 6 partidos por amistosos internacionales y 3 por clasificatorias Cristian Benavente El chaval Ha jugado 17 partidos 6 de ellos fue de titular Sumando un total de 675 minutos Ganó 7, empató 4 y perdió 6 Anotó 2 goles Disputó 12 por amistosos internacionales 4 por clasificatorias Y 1 por copa américa Mientras que Andy Polo ha jugado 30 partidos 12 de ellos fue de titular Sumando un total de 1157 minutos Ganó 15, empató 6 y perdió 8 Tiene 1 gol y 3 asistencias Disputó 12 por amistosos 9 por clasificatorias Y 9 por copa américa Ojo Los futbolistas como Benavente y Peña No han enfrentado aún a Chile ni a Colombia Mientras que Andy Polo ha jugado dos veces contra Chile y Colombia Al primero siempre le ganó Y al segundo no pudo ganarle Aquí un dato muy curioso Sabías que Carlos Ascues y Raúl Ruiz Díaz Han jugado casi los mismos minutos con la selección Pero habiendo mucha diferencia de partidos entre ellos Ascues suma 1717 minutos en 22 partidos Anotando 5 goles Mientras que Raúl Ruiz Díaz Acumula 1716 minutos en 42 partidos Anotando 4 goles Sinceramente hay mucha diferencia Y por último y no menos importante Un dato sobre Ricardo Gareca El Tigre le ha ganado a casi todos los países Excepto a Colombia y Argentina Con Argentina empató dos veces Mientras que Colombia Hubo 4 empates y 2 derrotas Este 14 de noviembre Tiene la gran oportunidad de ganar por primera vez A los cafeteros Bueno, si te ha gustado este video Ya sabes No te olvides de dejar tu pulgar arriba Comenta Y suscríbete para más información Yo me despido Hasta un próximo video De este canal Modo Deporte Y adiós No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides